Ya no me queda nada en el mundo Si lo que amaba ya lo perdí Solo me queda un dolor profundo Que en este mundo será un sufrir No hay que hacer caso de lo que pasa Si en este mundo mucho hay que ver Hoy me desprecias será el destino Ahí con el tiempo vendrá un querer Dino maldito no vales nada Tú solo sirves para perder Quise tomarte para olvidarla Pero fue en vano y ya me amolé No hay que hacer caso de lo que pasa Si en este mundo mucho hay que ver Hoy me desprecias será el destino Ahí con el tiempo vendrá un querer Enamorado ha sido mi vida Y fracasado no sé por qué Solo les digo que nunca hay nada Ante el cariño de esa mujer No hay que hacer ktoś en ese mundo No hay que hacer